Los pronósticos indican de una probabilidad de tener un mar picado durante el fin de semana en el Pacífico Sur del país, generado por las circulaciones locales frente a nuestras costas. Según los expertos, esto se da porque estamos en el periodo de luna llena, y también lo que se conoce como el equinoccio de otoño, que es que la Tierra está más cerca del Sol, y se presentarán mareas más altas del año en el Pacífico, por ejemplo en el Pacífico Sur de Costa Rica. Las olas a partir del viernes podrían alcanzar 2.6 metros, olas tipo mar de viento con periodos entre cresta y cresta de 7 y 8 segundos para el fin de semana, con una tendencia a la disminución a partir del domingo. De acuerdo con el módulo de información oceanográfica, durante esta semana se presentarán unas de las mareas más altas del año. Por lo tanto, la CNE declara el estado de alerta verde en las zonas costeras de la vertiente del Pacífico. Además, durante el fin de semana se espera un aumento en los vientos, lo que podría generar más oleaje. Por tal razón, se recomienda a las embarcaciones pequeñas, principalmente, mantenerse muy atentas a la información oficial. A la población que habita en zonas costeras, turistas y pescadores, que estarán en la playa durante el fin de semana, les recomendamos tener cuidado al bañarse o navegar, ya que el viento y las altas mareas podrían generar condiciones inusuales. A estar muy atentos con esta situación para evitar posibles riesgos.